Tras hacer un amplio reconocimiento a las y los integrantes de la Marina y Armada de México por su apoyo incondicional en momentos de las afectaciones del huracán Otis, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda refrendó su compromiso para seguir trabajando de manera coordinada a fin de poder generar condiciones totales de paz y bienestar en el estado de Guerrero. Durante la ceremonia de entrega recepción de mando de armas de la decimosegunda región naval en Acapulco, que encabezará José Manuel Salinas Pérez, la jefa del ejecutivo estatal reiteró que sólo con el trabajo coordinado entre el estado y las fuerzas armadas podrán salvaguardar la integridad de todas y todos los guerrerenses. Y desde el gobierno del estado refrendamos como siempre el compromiso de continuar trabajando de la mano y en perfecta coordinación con todas las fuerzas militares, civiles, por el bienestar de Guerrero, con el único objetivo de salvaguardar la integridad de todas y de todos, de realizar, de construir la paz. Siempre he dicho que todo lo bueno se tiene que construir y la paz la tenemos que construir entre todas y entre todos, redoblando los esfuerzos para la consolidación de la transformación con seguridad, con justicia y sobre todo con bienestar social. La gobernadora agradeció el apoyo de Alfredo Hernández Suárez, quien sale de la comandancia de la región naval, por su apoyo en las afectaciones del huracán Otis y dio la bienvenida al nuevo mando, a quien reiteró su disposición de trabajar de manera coordinada para el bienestar y seguridad de las y los guerrerenses. RTG Noticias, Mano Horacio Ramos.